Desde mi ventana veo lluvia caer Todo está mojado y nada puedo hacer Pero sé muy bien a quién recurrir Basta abrir un libro y nuevos mundos descubrir Imagina cuántos viajes poderlos hacer Una vaquera puedo hacer Cantarle a mi ganado hasta el amanecer Ahora me protejo de un feo dragón Mi caballero huye y lo salvo yo O en un elefante hacia recorrer Mira cuántas maravillas puedes ver En el espacio sideral puedo flotar Mercurio, Venus, Tierra y Marte visitar Lo veo Qué tan divertido un libro puede ser